Música Durante todo el fin de semana y como ya lo venimos haciendo desde la sanción de la ley 8848 de alcohol cero estamos teniendo presencia en todo el territorio de la provincia de Tucumán sobre todo en aquellos municipios que están adheridos a esta ley de alcoholemia cero practicando no solo lo que hace al control de documentación sino también de alcoholemia concientizando a los conductores de que si van a conducir no beban ni una gota de alcohol ya que en Tucumán rige esta ley que prohíbe el hecho de haber consumido alcohol y colocarse detrás de un volante Se han secuestrado decenas de vehículos dentro de la provincia de Tucumán en el marco de la ley de alcoholemia cero es un mensaje claro que queremos dar sobre todo a los conductores, a la sociedad en Tucumán que no consuman alcohol, se está aplicando con todo el peso de la ley y con todo su rigor estamos procediendo al secuestro preventivo de la unidad dentro del marco de esta ley tienen que saber también los conductores que conforme al límite que le dé de alcohol en sangre van a ser las sanciones no solo pecuniarias sino también la posibilidad de la inhabilitación la retención de su carnet de manejo o de su licencia es muy importante también como derecho ya en sí del conductor que sepa que tiene la posibilidad de solicitar una contraprueba dentro de los 20 minutos incluso está la posibilidad de un conductor alternativo si es que el límite les da por debajo de los 0.50 gramos de alcohol en sangre en definitiva y un mensaje claro que estamos dando desde la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial es que cuiden su vida, que la persona que va a consumir alcohol no maneje que los que lo van a acompañar al conductor sean muy claros en este sentido que no lo dejen beber y si es que ha bebido por favor los ocupantes del vehículo que tomen algún servicio público de transporte que se dirijan a sus domicilios en un ómnibus, en un taxi, en algo particular para que de esta forma evitemos por sobre todas las cosas los siniestros viales